Más fuerte el aplauso para las tres finalistas de esta noche Más fuerte el aplauso para las tres finalistas de esta noche Más fuerte el aplauso para las tres finalistas de esta noche Más fuerte el aplauso para las tres finalistas de esta noche Más fuerte el aplauso para las tres finalistas de esta noche Más fuerte el aplauso para las tres finalistas de esta noche Más fuerte el aplauso para las tres finalistas de esta noche Más fuerte el aplauso para las tres finalistas de esta noche Más fuerte el aplauso para las tres finalistas de esta noche Más fuerte el aplauso para las tres finalistas de esta noche Más fuerte el aplauso para las tres finalistas de esta noche Y el aplauso fuerte para que sigas